Hola chicos, soy Sam y nos encontramos en el capítulo 4 de esta tenebrosa serie de Piggy, la fuerza de la corrupción. ¿Qué es lo que pasará con George y Penny? Bueno, bueno chicos, hemos regresado con este episodio número 4, empezamos así. ¿Por qué estoy de vuelta en casa? dice Penny. ¿Qué es lo que ha pasado? Supuestamente estábamos yendo hasta el hospital. ¡Shayla! ¡Shayla! ¿Eres tú? le pregunta a su amiga, mientras ella desaparece en la oscuridad. ¡Espera! le dice. Ella no entiende nada. ¿Qué es lo que está pasando? Me siento mareada, me duele la cabeza. George dice. ¡Penny! Estoy tan contento de que estés despierta. ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡No hay tiempo para charlar! ¡Vámonos de aquí! le dice. Bueno, parece que George y Penny por fin se han juntado. Están en el hospital. ¿Pero qué le ha pasado a Penny? ¡Miren cómo está! Después del ataque que recibió en su casa. Esto es bastante lamentable y muy triste, en serio. Los pequeños niños deciden escapar. Y de pronto aparece... ¡Uy no! ¡Un nuevo monstruo! A ver, esta llave vamos a llevarlo rápido. Ahora, ¿por dónde escapamos? ¡Ha salido el doctor! ¡No puede ser, chicos! Es el fin, creo. A ver, vamos a escaparnos por acá. Bien, por lo menos George y Penny están juntos. Miren, es la primera vez que juego con dos personajes a la vez. Vamos a abrir esta puerta. Y por acá tenemos el martillo. Esto lo vamos a llevar de una vez. ¡Corre rápido, George! Bien, quitamos estas maderas y no nos queda de otra. Vamos a bajar. Yo me voy por acá. A ver, acá hay un poco de fuego. Esto necesitamos. Salió como una cubeta o algo así que debemos de traer. Con esto abrimos esta otra puerta. Estamos quitando ya rápido los candados. Penny está muy grave. Por ahí he visto una llave morada. También vi como una tarjeta o algo así del otro lado. ¿Y qué es esto? Eso tiene forma de cubeta. Lo que hemos visto hace un rato. A ver, vamos a regresar. ¿Dónde está esto que es? Listo, chicos. Tenemos la primera cubeta. Con esto vamos a poder apagar el fuego. A ver. Espera, ¿qué? No, no se puede. Algo nos falta. Bueno, vamos a buscarlo rápido. Nos queda poco tiempo para poder escapar. Y miren esto lo que está saliendo desde la pared. Penny está muy grave. Después del ataque de su amiga Sheila ha quedado así. Incluso tiene un ojo vendado. Bien, aquí vamos a poner esta cubeta. Por allá ya está llegando este monstruo. Y lo vamos a llenar ya con agua. Lo vamos a llevar de una vez. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Lo cual significa que vamos a necesitar dos cubetas con agua. A ver, esto lo vamos a llevar hasta el fuego. Vamos, vamos. Rápido, hermanita. Uy. No, aquí está. Necesito otra cubeta con fuego. Pero por mientras me llevo esto. No, cubeta con agua. Para apagar el fuego. Vamos a abrir esto. No. Bueno, hay que dar la vuelta mejor a todo este camino. Si no, nos va a atrapar el doctor. Bien. Por acá, ¿qué tenemos? Necesito una llave púrpura. Esto lo habíamos agarrado hace un rato. Creo que lo dejamos por acá. A ver, espera. ¿Dónde fue que lo dejamos? Eh, si buscamos. No, aquí está la llave verde. Por ahí está la tarjeta naranja. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, aquí está. Claro. Bien, lo tenemos. Corre rápido, George. Por aquí no es. Aquí. Bien. Vamos a abrir este cajón. Ahora tenemos unas tijeras. Bien, chicos. Es momento de escapar rápido. Vamos, Penny. Haz el último esfuerzo. Tenemos que salir de este lugar. Ok. Por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a usar las tijeras? Creo que es aquí. Bien, chicos. Nos estamos acercando. Por acá no hay nada. Bien, bien, bien. Ok. Tenemos que cortar esto también. Bueno. No viene felizmente. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No! Y ese monstruo. Mucho cuidado. No puede ser. Miren. Detrás de ella hay otra tarjeta más. Vamos a avanzar rápido. Y también hay una puerta con un candado dorado. Ok. A ver. Ahora hay que regresar. Pero con cuidado. No voy a hacer que nos atrape. Listo, chicos. Tenemos la tarjeta de color roja. Este super monstruo que está aquí abajo del hospital. No está cuidando la salida final. Así que vamos a necesitar mucho. Pero mucho. No. Vamos a tener que salir con mucho cuidado. Porque si no nos van a atrapar ahí. Y aparte que el doctor está por aquí arriba también persiguiéndonos. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que voy a dar una vuelta completa. Para perderlo. Y así podemos ingresar. A ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos encontrar? Otra cubeta. Lo sabía. Vamos, chicos. Es la segunda cubeta. Con esto vamos a subir. Porque recuerdo que ese tanque de agua estaba justo aquí arriba. Aquí está. Bien. Vamos a llenar la segunda cubeta. Cierro esta puerta. Me llevo esta cubeta. Por ahí viene el doctor. Pero yo me voy rápido por este camino. Bien. Vamos a salir por la otra parte de la escalera. Penny ya no resiste. Está muy herida. Esto se ha complicado demasiado. Sinceramente quisiera encontrar a mi mamá y a mi papá. Dice George. Para que todo esto termine. Hemos conseguido ya a la hermana Penny. Pero recuerden que en el episodio anterior. Parecía que los papás de George. Se habían infectado también. Ok. A ver. Aquí vamos a echar esto. Y tenemos una llave. Uy. Uy. ¿Qué es esto? Espera. ¿Logré salir? A ver chicos. Hay como un pequeño bug creo en este lado. Vamos a buscarlo otra vez. Que se acerque un poco. Miren. Ahí está llegando. El doctor. Y ahora sí. Vamos. Vamos. Hay como un bug. Ah. Ok. No es acá. Es acá. ¿Podemos salir? No. Hemos salido del mapa. Pero no hay escapatoria por acá. Bueno. Tenemos ya la última llave. Supongo que con esto ya vamos a poder escapar. Es la llave dorada. Y recordemos que la puerta con el candado está aquí abajo. Tengo una duda. Hace un rato no bajó el doctor cuando estábamos aquí. Creo que no puede bajar. Eh. Creo que no puede bajar hasta aquí. No. No, chicos. No, Penny. Lo siento. Uf. Y ahora, ¿cómo escapamos? Tenemos dos monstruos aquí. A ver, salta. ¿Podrá avanzar hasta este lugar? Sí. Está viniendo por nosotros. Rápido. Rápido. Uf. Chicos. Con las justas hemos logrado escapar. Estuvimos muy cerca de ser atrapados. Y aquí está Penny. Penny suspira. Esto es una pesadilla, dice. George. Sí. Ojalá no nos encuentren aquí. Hemos llegado hasta el bosque. ¿Y quién puede aparecer en este lugar? A ver. Si morimos mientras dormimos, entonces se acabó todo, dice Penny. Quien está bastante triste y parece que ya ha perdido los ánimos. Buenas noches, George. Dulces sueños. Buenas noches, Penny. Dulces sueños para ti también. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado en este episodio. No se olviden dejar su like y suscribirse. Yo soy San y conmigo será... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.